Estamos acá entre la avenida Lucidiaga y este pasaje que da acceso al parqueo. Como se sabe, hace algunas semanas atrás, los inteligentes funcionarios de la municipalidad han colocado acá una barrera con alambrado y fierro, y nadie sabe para qué. Porque esta es una zona de parqueo, es una zona totalmente libre, y justamente, al haber colocado esto, podría originar alguna desgracia cuando hay, por ejemplo, un terremoto, un movimiento sísmico, y la gente quiera correr, simplemente va a tener que saltar esta zona, ¿no? Tiene que saltar una zona totalmente libre, totalmente libre, pero ahora ha puesto esta barrera. Imagínese usted qué va a hacer la gente cuando hay algún movimiento, o haya, por ejemplo, manifestaciones y quieran correr, ¿por dónde van a ir? ¿Por dónde van a salir? Va a ser imposible. Se ha acercado al lugar la representante de defensa civil. Sí, mire, como vamos a observar básicamente el recado que han puesto es en el pasaje, ¿no? Voy a la entrada del pasaje. Todas las demás áreas están libres, pues nosotros estábamos justamente pidiendo verificar, porque creímos que el enrejado lo habían hecho en su totalidad, ¿no? No, la intención era ponerlo en todo, y los vecinos se han reaccionado. Se hubiera sido terrible, imagínese usted. Pero sin embargo, ingeniero, no sé si nos podemos acercar un poquito al enrejado, para que ustedes puedan ver una explicación. Si está bien ubicado, porque se supone que esta es una zona totalmente libre, y es como decir, no una salida para cualquier movimiento sísmico, alguna manifestación que pueda ofrecer la gente que va a querer salir. Pero vemos este enrejado. En este caso, en realidad, esta zona es el parqueo. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? De repente, imagino que la gerenta de rentas, cuando ha hecho esta evaluación, para que ponga el enrejado, ha visto casos que de repente la gente se mete cuando están estacionándose. Y ahí sí podría ocurrir algún accidente, que por ejemplo un niño se mete. Pero eso es corregible. Claro, es corregible. En este caso, el enrejado no está cerrando en totalidad, porque como ves, esta parte de acá es libre, la del otro lado también, creo que tiene una salida para ambos lados, ¿no? Pero sí, Mara Ingiñara, ¿les han consultado a ustedes? ¿Les han preguntado? No, a nosotros no nos han consultado. Justamente el día de ayer nos han hecho saber este tema. Es por eso que el día de hoy estamos viniendo a verificar y a ver cuál es la condición real y para ver si es que realmente hay algún riesgo latente o fuerte. Ingiñara, pero o sea, primero hace y luego consulta, está mal, ¿por qué no debería ser? Sí, lo ideal hubiera sido que nos consulten, ¿no? En este caso, se corrige, estamos viniendo a hacer la inspección, vamos a verificar y de ser necesario se le da la recomendación. Y lo ideal sería que lo dejen ahí y los otros bordes ya no los cierren, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Para que, como ven, hay puestos en esta parte de acá, hay personas que transitan y como para que no se cierre mucho, ¿no? Yo pienso que eso de ahí deberían dejarlo y que ya no podemos colocarlo. Pero, Ingiñara, pero si nos acercamos, mire, ve, acá en la parte central, la gente cuando quiere salir de la avenida Lusuriaga va a querer correr, por eso le reitero, ¿no?, ante un movimiento sísmico. ¿Sería realmente, es correcto esto? En caso ocurriera algún evento, como que nos limita un poco, ¿no?, como que no tienen las tareas. Por eso que le decía, si tenían la intención de cerrar más, lo ideal sería que no lo hagan, lo dejen acá. Para ser más directa, ¿usted está de acuerdo con esto, con este enrejado que cierra esa parte de ingreso? Por lo menos hasta donde está, aún no hay tanto riesgo, porque tiene acceso para ambos lados. Pero si lo cierran en su totalidad, ahí sí como que todos se quedan a la altura de los casos y podrían ser aplastados.